«No hay palabras para expresar el vacío que dejas, Aita», escribía Emma García en una publicación de Instagram en la que ha informado a sus seguidores de la muerte de su padre con 78 años de edad. «Tu despedida ha sido difícil, pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa», proseguía la presentadora de Viva la Vida. «Emma García diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amor. No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba. Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero», añadía también, acompañando así a una fotografía antigua en la que podemos verlos disfrutar en la playa cuando Emma García era tan solo una niña. Para terminar, la conductora añadía una ristra de hashtags llenos de cariño hacia su padre. La noticia no ha tardado en recibir decenas de reacciones por parte de amigos y compañeros de Emma García. Una de ellas ha sido Carlota Corredera, quien le mandaba un abrazo muy fuerte. Marisa Martín Blázquez también le ha dejado un bonito mensaje a la presentadora. «Querida Emma, no tengas duda que el Aita te seguirá, y os seguirá cuidando y protegiendo desde donde esté. Juan, jamás, os soltará de su mano. Beso enorme para toda la familia y uno, muy especial, para la a macho», escribía la periodista. Días después a pesar de que ha sido durante la mañana del 25 de febrero de 2022 cuando García se ha despedido en redes sociales de su padre, «Lo cierto es que el padre de Emma García falleció el miércoles 23 de febrero y el funeral se celebró al día siguiente en la parroquia Santa María de la Asunción, en Ordisia tal como publicaba el diario Vasco en una esquela donde se repetía el mensaje que la presentadora expresada en su Instagram, «Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero». Gracias por ver el video.